¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squad Busters. Vamos a pasar al jueguito y ¿qué os traigo en el día de hoy? Pues os traigo que de las megas que había antes me faltaba una por conseguir, que es la del Rey Royal Resort, que no la tengo. Y afortunadamente... ¡Uy! Esta aún falta para desbloquear también. Y afortunadamente pues la tengo hoy en la tiendita. Así que vamos a hacernos con ella, ya que tenemos 600 tiquetitos. Bueno, tengo 1800, podría cogerme 3. Pero bueno, en este caso voy a cogerme esta skin. Vamos a desbloquearla y vamos a jugar una partidita que aparte lo tenemos aquí para jugar. Vamos a ponerlo, aunque yo no soy muy partidario de las skins, porque me confunden un poquito. Pero bueno, vamos a intentar conseguir al Rey Royal. Vamos a cogerlo y ver cómo queda en partida. Sí que lo he visto, he jugado con él en modo de megas. Pero bueno, vamos allá. Vamos a empezar con Greg. Talamos arbolitos. Y vamos a poner ese maravilloso cañoncito que lo vamos a dejar ya por aquí. Y vamos a coger... ¡Apam! Vamos a tirar esto, que nos vayan ahí fermeando esto y ya está. Vale, tenemos cofrecito aquí a la izquierda. Que vamos a coger otro Greg. Vamos a coger otro cofrecito con Max. Mira que tengo una misión que hacer. Si no, no lo hubiese cogido, porque si no, me hubiesen costado mucho los cofres ahora mismo. Me cojo todo esto. Ya que tengo aquí... Vamos a coger este arbolito que se lo robamos al vecino. Así me gusta, amigo. Gracias por dejarme tu arbolito. Vamos a ver aquí qué tenemos. Otro cañoncito. Orito. Vamos a coger este cofrecito. Vamos a coger el mercader. Para que nos dé gemitas. Y yo no solo cojo el mercader por las gemitas, sino también. Porque al final me viene súper bien. Porque te cura. Cada vez que te aporta gemas. Vamos a coger esto. Otro matón. Vamos a tirar aquí. Cogemos esto. Hay que farmear aquí de lo lindo. Vamos, Max. Danos ese turbo. Vamos a fusionar. Que así nos salga un poquito más barato el siguiente cofre. Tenemos esto. Vale. Nos falta... Una monedita de oro que tenemos aquí arriba. Y vamos a coger... Otro mercader. Vamos a intentar fusionarlo lo antes posible. Perfecto. Tenemos aquí esto. El mercader es que... Es buen tango. No es mal tango, la verdad. Y si aún encima... Eh... Mierda. A mí me ha fastidiado. Esto es un bot. Así que vamos a hacernos con él. Vente. Vamos allá. Vamos cañoncito. Otro. Ay, me está fastidiando este bot, eh. Es mío. No, tienes que matar a mí, tío. ¿A quién me mató? ¿A Max? No, Max lo sigo teniendo. Eh... Vamos a coger a esta. No sé a quién me mató. No os voy a negar que no sé a quién me mató. Vamos a coger esto. Ah, me quitó el árbol. Vamos a atacarle a este. Vamos. Conseguimos esto. Rey Royale, mira. Cogemos esto. Farmedadito, rico. Y... Mortis. Ah, me mató a un... A un... Mercader. Eso no mola, porque me cura. Vamos a coger aquí. Que cogemos otro Max. Que tiene poca vida. Y si lo fusionamos, mejor, mejor. Aquí estamos. Vale. Sabía que iban a salir gemas. Yo creo que este lo podemos bajar rápido. Nos lo bajamos. Cogemos gemas. Y... Vamos a coger Mago. Casi podemos llevar dos hechizos. Aunque nos quedan pocos segundos. Vamos a darle. No sé. Creo que tercero. Creo que tercero. Y conseguidito usar el maravilloso Rey Royale. La verdad es que a la gente me gusta mucho. Pero en partidas en las que tienes que estar en el centro. Espero que dejes ahí personajes que se quedan dando vueltas. Y haciendo daño a otros enemigos. Pues yo no lo veo mal. ¿Qué quieres que te diga? Conseguimos las recompensas. Vamos allá. Evolucionamos esto. Nos ponemos en el nivel 135. A mitad del 136. Y vamos a darle otra partidita más. En esta no tenemos al Rey Royale. Una pena. Pero bueno. En el primero lo hemos logrado bien. Así que perfecto. Mira. En fiebre de saqueos. Dejarte el Rey Royale ahí. Que golpen a los dondecillos en el centro. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece buena opción. No me he fijado si hay opción de farmeíto. Porque claro. Ahora con... Con... Al no estar en Liga Squad. Pues claro. No lo tienes tan claro. El saberlo. Vamos a farmear. Aquí tenemos para coger otro personaje. Una... Arquerita. Me parece bien. Oye. Y es un bug lo de que no se rompan los árboles siempre que le tiras una bomba. Porque antes sí que se rompían. Nos da dos monedas. Pero bueno. Vamos a coger aquí una brujita. Que nos ayude. Vamos a tirar esto. Otra... Ahí estamos. Vamos a por estos. Perfecto. Este. Muérete. Muy bien. Vamos a tirar esto aquí. Vamos acá. Tiramos el rayito. Pensé que venía el enemigo. Aquí farmeamos bastante. Vamos a quedarnos al lado del cofre. Vamos a coger el bárbaro para que canque un poquito. Cogemos turbo. Vamos a por otro cofre. Vamos a hacer un re-roll. Vamos a coger a... Esta. Esto yo creo que es bot. Uf. Me ha afectado ahí bastante. Me ha hecho bastante dañito. Vamos a coger a pan por eso de la curación. Y vamos a coger otro personaje. Re-roll. Vamos a coger la bruja. La fusionamos. Eliminado. Cogemos otro bufrecito. Rico. Fusionamos. Quedarnos aquí no es una mala idea. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Pues esqueletillos ayudan. Chica tanque. Siempre en vuestro equipo. Aparte tengo el tanque aquí abajo. Que ayuda una barbaridad. Venga. Vamos a coger... Se gana con gemas. Vamos a coger las gemitas. Que tanto ayudan. Esto nos lo llevamos por delante. Todo. Rey bárbaro. Venga. Así ayudamos a la bandida a que haga un poquito más de daño. Bárbaro para fusionarlo. Que tenemos también esto. Vamos a ganar con gemas. Así que necesitamos coger aquí gemitas. Aquí hay mucho oro. Chica tanque hubiese sido mejor. Pero bueno. He visto... Me han cegado las gemas. Aquí estamos. Este tiene buena squad. Pero vamos a intentar quitársela. Esto es un bot. Por el movimiento que hace. Ah que cogí otro personaje. Me cago en la mar. Me llevo esto. Me dan gemas. El pequita. Me va a fastidiar. Cogemos aquí. Reina arquera. Para que golpee todo más rápido. Cogemos chica tanque. Y vamos a buscar... El tanquecito. Aquí está. Tenemos dos fusionadas. Así que mal no nos viene. Chica tanque fusionada. Nos viene espectacular. A ver... A ver... Esto por aquí. Tenemos otro cofre ahí al lado. Vamos a intentar cogerlo nosotros. Vamos a coger el... El hechicito de león. ¡Eh! Me quitó algo ahí. Me hemos quitado. Él también me quita a mí. No, no, no. Sexto, quinto, quinto, quinto. Me quedo peleando. No hay que escapar. No hay que escapar. Quinto. Me quitó ahí un personaje. Me falló el rey bárbaro. Yo creo que uno de los que me mató fue el rey bárbaro ahí al final. El Nick. Yo creo que era el propio Nick. Estábamos ahí peleando unos cuarto, quinto, cuarto, quinto. Por un momento pasé a sexto. No, 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 nada. Abrimos esto. Shelly, bebecita. Y cogemos esto. Vamos a tirar esto. Y el hechizo de león, que apenas lo he utilizado, la verdad. Y nada, chavales. Os dejo el videíto por aquí. Espero que estéis disfrutando del jueguito tanto como yo. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo. Espero que me recomendéis a vuestros enemigos y a más a vuestros enemigos. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡Nada!